Aquí está, y yo chiqui la mande, desastro mi MX Baby soltándote y bellaqueándome, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante la mano si beben y fuman, si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Que no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Porque no me la facilita, mami yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una partida Cebuti rebotando y Andalucía, si te come no te habla el otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Mami yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Bote ya de fomenteo, bote bueno consoleo Porque siempre que te veo, tú me quieres perder y yo quiero partirte Bote ya de fomenteo, bote bueno consoleo Porque siempre que te veo, tú me quieres perder y yo quiero partirte Te voy soltándote y venga que ando me oye, oh, me oye, oh, me oye, oh, me